Música Se llama Taser Integrado porque integra pintura, escultura y grabado. Se elige a Antonio Berni porque es un artista multidisciplinario. Tomar la serie de los monstruos de Berni como inspiración para que los chicos trabajen la técnica de la ensamble. Mi propuesta fue primero investigar sobre la obra de Berni, sobre la historia de Berni. Todos trajeron trabajos para... estudiamos, analizamos las obras, los materiales. ¿Cuáles eran los monstruos para ellos de nuestra sociedad? Por eso vas a ver algunos pedófilos, la envidia, el bullying y tantas cosas más. Música Es un potencial creativo de nuestros jóvenes y que sin duda cuando uno ve lo que pueden imaginar y pueden hacer, no podemos dudar de que van a ser un mundo mucho mejor de lo que nosotros pudimos imaginar. El artista plástico contemporáneo que generalmente no se va a dedicar solamente a la escultura, solamente a la pintura, solamente al grabado, sino que va como a abarcar todos los espectros. Me siento a veces uno más. Yo como que disfruto el proceso, más allá de que sea un logro de los chicos, también me siento como un logro mío, ¿no? De que ellos, no sé, hayan hecho estas cosas. El alumno tiene que crecer desde el acompañamiento, pero con libertad, no con imposición, ¿sí? Y verlo acá fue maravilloso. Poder mostrar a través de esto el mensaje a la comunidad de todos estos monstruos, que detrás de todo esto está Antonio Berni, ¿no? El maestro que en su época él manifestó los monstruos, en su época que eran muy distintos a los de ahora. Lo que quise yo plantear en mi obra fue el femicidio, representar cuando las tiran en una bolsa de basura o esas cosas que fue muy fuerte, que hoy en día se vive todo el tiempo. En realidad tuve mucha duda al momento de empezar a preparar el monstruo. Mi tema es la pedofilia. Es un tema que yo, o sea, yo tengo hijas y es un tema que a mí me causa miedo. Gracias.